...también de González. ...y se es mi maestro. Yo voy a decir una cosa, perdón. Nosotros somos los que seguimos aprendiendo. Ustedes son la... ...la nueva generación, el relevo. Ya nosotros vamos en otra etapa de la carrera. Pero nosotros somos... Yo por lo menos sigo aprendiendo y aprendo más cada día que ustedes los jóvenes. Sí, es energía diferente, es fresco. Es bueno trabajar con ellos, con la niña que hace mi hija, con ellos es como emocionante porque traen otra energía definitivamente. Pero eso es realmente lo importante de cualquier actor. Obviamente, número uno, la experiencia. Como Erika, como el señor César Ébora, pero que no se pierde la gracia, que no se pierde la emoción. Porque sí hemos visto casos de que... No, no sé, ni voy a decir nombres, ¿verdad? Pero de quienes ya toman este trabajo como cualquier cosa, ¿no? Llegan en el guión y vámonos. No, no, es bien importante. Bueno, yo sigo como... Cada proyecto que me dan como si fuera nuevo para mí. Bueno, de hecho son nuevos, pero no digo, ay, que es lo mismo y que... Trato de encontrar cosas diferentes y las hago con la misma energía y vengo a trabajar con el mismo entusiasmo. Porque para qué quedarse estancado o volverse añejo o volverse aburrido. Al contrario, despertar siempre con mucho entusiasmo y con ganas de hacer las cosas definitivamente. Hasta donde ha leído de su personaje César Ébora qué le ha gustado más. Que me va a besar. Tenemos un romance tan intenso, tan apasionado con esta mujer y me tiene frustrado después de muchos años. No tienes idea de lo que me está haciendo sufrir. Y todavía le digo, mi chatita. ¿Sabes qué? Que somos muy traviesos y nos tienen que tener... Porque ya nos llevamos muy bien y estamos jugando todo el tiempo. Entonces somos muy traviesos y hacemos muchas bromas. Pero es un encanto trabajar con él. Es un placer, de verdad. Estamos con grandes compañeros, tanto jóvenes como Arturo como César. O sea, creo que es un gran elenco y una gran producción, como lo dijo César. Yo creo que sacó un jugado aquí, un elenco joven y un poco... Y menos joven, vamos a decir, ¿verdad? Menos joven, nada más. Y realmente lo principal estamos disfrutando de la historia. Sí. Y estamos disfrutando de los personajes. Y nos reímos y buscamos la parte también graciosa de todo esto. Son puros dramas. Entonces a veces... Y parten muchas horas. Nos tenemos que reír un poco de nosotros mismos. Y nos divertimos. Nos divertimos aquí en el foro y gracias a nuestro compañero que nos aguanta. Hay que decirles también y recordarles que todas nuestras redes sociales están abiertas como siempre para ustedes. Estamos, obviamente, Televisa.com, diagonal a la que no me dejas, Twitter, Facebook, Instagram. Bueno, ¿qué más podemos pedir? ¿Esto dónde está saliendo? En todo el mundo. En todo el mundo. Y además... ¿Pueden comunicar mientos? Oigan, ¿no saben por qué? Además también ustedes han crecido y no se han estancado. O sea, adaptándose siempre a las nuevas ofertas que da la televisión, por ejemplo, a las redes sociales. O sea, Erika, la cantidad de seguidores y muy escandalosas... Muy ruidosas y muchas gracias. ...que tienen. Es impresionante, ¿no? Sí. Y a veces muchas de ellas jóvenes que yo creo que ni conocen toda mi carrera, se los agradezco de verdad porque sí, sí han siempre ayudado y apoyan las campañas. Están de veras presentes. Sí, muchas gracias y un beso para todas ellas. Brandon, tú has crecido muchísimo como actor y como siempre, como siempre, como hijo de actor, pues, no es que se dudara tu talento, pero sí decían, ¡ay, hijo de cómo no! Lo ponen en las telenovelas y pues has callado bocas porque has hecho personajes realmente difíciles, muy buenos. ¿Qué es lo que te dice la gente en la calle? Híjole, mira, ha sido, yo he tenido un crecimiento tanto como persona y laboral sumamente lindo. Yo siempre he dicho que lo que hago, lo hago con mucho amor. Realmente amo mi carrera. La ventaja de tener un padre de actores que me enseñó a amar esta carrera, respetar esta carrera, ser disciplinado en esta carrera. Entonces, para mí es un orgullo, obviamente, llevar su apellido, poder demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz y obviamente, pues, si me demuestro a mí, la gente lo podrá ver, que lo hago con mucho amor y siempre toda la gente, pues, me dice que muy bien, que les gusta mucho lo que hago y lo hago para ellos, todo lo que hago, lo hago para ellos, para mí y, pues, gracias, ¿no? Juan Pablo, ¿cómo te preparas para que un personaje, porque no se parezca a...